El presidente del gobierno regional mantiene su defensa de Casado y de García Egea. López Miras quiere que se solucione cuanto antes esta crisis que vive el partido y que mantiene a los dirigentes populares en el punto de mira desde el pasado jueves. El presidente murciano no ha cambiado sus palabras. Ayer decía esto. Este es un problema y una cuestión interna del Partido Popular con la que ninguno estamos cómodos, que no es lo que nos están demandando los españoles y el único presidente que puede ser Alternativa Sánchez, que es Casado, que estén unidos y que se ponga fin, como digo, a estas cuestiones que nos han tenido tres días centrados en el Partido Popular en cuestiones internas. Y hoy se aferra a su postura y a la valoración que ha mostrado desde que estalló esta crisis. Una situación que considera se tiene que solucionar de forma interna entre los miembros de su partido. La solución tiene que pasar por la unidad y por centrarnos en los problemas de los españoles. Y eso es lo que yo estoy hablando, que tenemos que centrarnos en dar una respuesta a lo que quieren los españoles. Y los españoles no quieren que hablemos del Partido Popular ni que hablemos de nuestros problemas. Para Miras, Pablo Casado es el único que puede liderar el proyecto del partido, por lo que ahora desea que todo vuelva a la normalidad y se ponga fin cuanto antes a esta situación. Por el momento, el presidente no considera que sea necesario celebrar un Congreso extraordinario por esta crisis en el partido.